Bueno, acá continuando con los vectores, acá les traigo una función que crea vectores que se llama link space. Entonces tiene tres valores, estos tres valores lo que indica es el comienzo, el final, eso va a comenzar desde el 1 y va a terminar en el 5 y cuántos números queremos entre el 1 y el 5. Por ejemplo, comencemos con el fácil, 5 entonces tenemos que el vector 3 va del 1 al 5. Si ponemos 10 ahora tenemos del 1 al 5 y tenemos más valores como pueden observar y así sucesivamente. Por ejemplo, si ponemos 20 tenemos más valores, el principio es el 1 y el final es el 5. Si quieren aprender a utilizarlo pueden hacerlo aquí en ayuda. Aquí pueden abrir el código por si quieren revisar el código como crear vectores. Y en help pueden observar la ayuda y leer detalladamente y si hay ejemplos utilizar los ejemplos. Por ejemplo, aquí dice que si no asignas el valor n, que quiere decir cuántos números necesita, dice que te va a crear un vector con 100 números. Entonces hagamos la prueba hagamos un vector 4 sin asignar el número que queremos. Entonces si observan tenemos 100 números del 1 al 5. Si no asignamos ningún valor. Ustedes pueden comenzar, como pueden ver acá hay más ejemplos, crear un vector desde el menos 5 al 5 Por ejemplo, si ponemos de menos 1 a 5 y ponemos que nos dé 10 valores comenzamos desde el menos 1 y termina en el 5 Aquí pueden observar más valores También pueden usar números complejos como pueden observar aquí Así que pueden jugar con la ayuda con los ejemplos. Espero que hayan aprendido algo con el link space. Nos vemos. Suscríbanse al canal. Hasta luego.